No me pidas que eres su amor, porque sabes bien que no, has tomado un día en serio, una noche de actuación. Top. Gracias por seguir en sintonía en este programa, algo diferente con Marco Santana, el toque de queda de los fines de semana, los sábados de 3 a 5 de la tarde en tu televisión local. Solamente tienen que ir y sentarte, cambiar los 55, 51, 88 y 200 en tu cable cercanito ahí. Pero ahora yo vengo a decirle a cada uno de ustedes y a estrenar un video nuevecito que traemos, que trajo David Min, que va a estrenar este video. Le damos las gracias a él por escoger este programa, algo diferente con Marco Santana, como medio de difusión principal de este video. Tu papá no entiende, eso es algo que está rompiendo en la calle, matando. Vamos a ver este video y después regresamos con el Dr. Castro, hablando del cáncer de las chicas, de las mamas, cáncer de esto, cáncer de aquello. Vamos a hablar del cáncer. Y para que tomen conciencia, vamos a darle recomendaciones y un poquito más. Vamos a hablar con el video de Big Men, tu papá no entiende. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Es capaz de ser colegio mami que estoy afuera, hoy quiero verte aunque tu papá no quiera. Ya sé que él te dijo que te iba de una pela, pero eres muy bonita y quiero ver tu carita. Tú me gustas pila, quiero estar contigo aunque tu papá le diga a toda la gente que soy un delincuente, no le de mente. Mira a tu papá que me voy a quitar los aritos, que sepa tan bonito. Quiero hacer afuero de nuestro muchachito, mi regreso tiene un pedacito de mi corazoncito. Guándame un pesito, tengo un papelito que lo necesito. Quiero que me muero por verte y que no gana nada con prohibirme tenerte. Quiero que me muero por verte y que no gana nada con prohibirme tenerte. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Quédale el permiso pa' llevarte algo pelado, voy en el colmado, voy a comprar una topida. Soy afortunado por que eres la más bonita, dile a tu papá que yo soy el que te visita. Que no se ponga bruto, dile que estamos juntos, que moriremos juntos, que no somos felices cuando no estamos juntos. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Tu papá no entiende que yo te quiero pila, que yo soy tu papi y tú mi mega diva, que nunca nos dejamos aunque él te lo prohíba, y no voy a tu casa pero te veo con la esquina. Hey, de Big Men en la casa, Yo Black News y Estudio, haciendo música urbana, pero diferente. Tania, la original, Andy Almani, Miguel y Amelaza, un negro fresco activo en la casa, de la romana pa'l mundo. Big Men, príncipe del rap, Roma, produciendo. Roma, 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 produciendo. Un papelito que no necesito. Ay, 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 disfrutando de Big Men, el super artista. Que es lo que es Big Men, Big Men el sista, entrenando su video nuevo y ahora entrenando su tema nuevo. ¿Cómo tú estás, mi chico? Muy bien, bien, y tú. ¿Verdad? Sí, pero te noto como así, como medio, así, como frígido, y sueldas de manín. ¿Qué es lo que? Un poquito tranquilo, tú sabes. Ya, como que tú hiciste, viniste a entrenar la canción cuando la sacaste nueva, aquí a tu programa, tu papá no entiende que yo, quiero pila, tu papá no entiende, pero yo va a ser que entienda. ¿Verdad? No va a ser que entienda. Ya. Dime, háblame de cómo hicieron los audiovisuales, o sea, los audiovisuales, quién tuvo tras ese trabajo magnífico de ese video. Vimos que también los chicos de Nia Suprema estuvieron ahí, metiendo manos, y eso. Bajo la dirección de ese video estuvo Maceto Zorrilla. Fue rodado en varios lugares de aquí, de La Romana, lugares que nunca se han visto en videos de La Romana, que hay gente que no conoce en ese lugar. Yo mismo no lo conozco. Yo estoy futurado. Es un video, un video bien, bien raro. Fue bajo la dirección de Maceto. Lleva una historia bien larga, bien heavy, pero por cosas de tiempo lo montamos así heavy, y a la gente veo que... Ya, pero está bien, pero tú te quedas en más línea. Al principio su papá no quería. No quería. Al principio no quería. Y ahora en esta canción, ¿qué es lo que hace ahora? Me gusta pila y... ¿Y qué, qué? Ella me gusta pila ahora. ¿Ahora qué te gusta pila? Yo sé que le gustó también. También. Y hasta que no... Para que no nos pongamos viejitos. Que diga lo que ustedes sienten. Claro. Si nos gustamos, vamos a... Claro, tú me gustas pila. Ya, está bien. Ahí, dime, ¿qué te inspiró a sacar esta canción? Tú me gustas pila. Son vivencias que uno tiene en la vida, y este... Yo me enamoro, me he enamorado. ¿Cómo? Sí, por cosas y... ¿Tú te enamorabas ahora? ¿Tú te enamorabas ahora? Bueno, está fuerte la cosa. Están preguntando a la gente de las redes sociales. Si Big Man está enamorado. Ay, quizás... Big Man, ¿tú te enamorado? Sí, sí. No, él está apurado. Yo me estoy siendo nervioso hace rato. ¿Qué pasa, Big Man? ¿Qué pasa? Sí, lo dijo bajito ahí. No, pero señores, tienen que hacer... La chica, la que él ama, la que está allá, que sabe que él lo ama, y que tú eres de él, y que él es tuyo. Es la... Tranquila, que no es que él está... Es que pasa que él está un poquito frío, así, vaina, y él... Él te ama como quiera. ¿Verdad, Big Man? Big Man, dile a tu público, ya tú ha venido ya otras veces aquí a este programa. Dile a tu público a las redes sociales, dile a tu público los números de contacto para... Si quieren hacer una fiesta con The Big Man. Mi redes sociales en Instagram es Big Man PR, en Facebook es Real Big Man, y en Twitter es The Big Man 9310. Mi número de contacto son 849-652-1693. Ya ustedes saben, pero no es para que ustedes tiren por el WhatsApp Big Man, y estamos hablando de la hiparática y que si tú eres soltero, que vamos, mamá. Eso no va, señores, tranquilos. Big Man, gracias por aceptar la invitación. Hemos disfrutado varias veces de tu música. Esperamos que cuando tú vuelves y estrenes a otra música, a otro video, vuelvas aquí con nosotros. Y también que piensen los muchachos de Lina Suprema cuando todos seguís haciendo los videos. Ve a la vana, callao entre nosotros, no le digan nada. Mi video, tú sabes, soy tuyo, cada vez que tú quieras, estoy aquí en tu programa, en tu casa. Tú eres mío. Ay, 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 señores, no estamos dando su asiento. Sin decirnos nadistas, de verdad, tú me gustas, Vila. Y yo sé que te gustó, no me importa que tenga novio, no lo vamos a dejar porrita. Que después nos ponemos viejos, sin decirnos nadistas. De verdad, tú me gustas, Vila. Me gusta, me gusta, Vila. Yo quiero, mami, mangate. Tómeme tu cuerpecito, como si fuera un chocolate. Volando voy en mi nave, buscando algo que me ame. Quiero una gata salvaje, que baile y que nos separe. Que cuando el novio la llame, ligando con mi mamá. Por favor, deja tu mensaje, porque ahora no puedo hablar. A mí tú me gustas, Vila. Y yo sé que te gustó, no me importa que tenga novio, no lo vamos a dejar porrita. Que después nos ponemos viejos, sin decirnos nadistas. De verdad, tú me gustas, Vila. Y yo sé que te gustó, no me importa que tenga novio, no lo vamos a dejar porrita. Que después nos ponemos viejos, sin decirnos nadistas. Y dice, let's go, 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 big man, big man. Con tu ventanita, mami. La noche yo voy a entrame, pa' servir la gabería. Tú eres la mujer mía, en la noche vas a ser mía. Y tu novio que no se quille, pa' que el combo no lo pille. Tú solo con el carbón, que yo prendo la candela Este te mata de novela, muévelo a ver si se pega A mí tú me gustas pila, y yo sé que te gustó No me importa que tengas novio, no lo vamos a dejar favorita Que después nos ponemos viejos, sin decirlo nadita De verdad tú me gustas pila, y yo sé que te gustó No me importa que tengas novio, no lo vamos a dejar favorita Que después nos ponemos viejos, sin decirlo nadita Volando voy en mi nave, súbete el que nadie no pare Muéve, te mueve los pedales, volando voy en mi nave Volando voy en mi nave, súbete el que nadie no pare Muéve, te mueve los pedales, volando voy en mi nave Big Man, Big Man, Big Man, Redolución, Redolución Para além de la casa Quedale, 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 Quedale Quedale, 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 Quedale